Exclusivo de Uramaya.com, dale volumen. Vamos, pero vamos, pero vamos al mes. Y si tú andas a pie, vamos pa' de homer. Y si tú andas a pie, vamos pa' de homer. Tú priven bacano y tú tirapasos. Porque todos los miércoles son de cubetazo. Son de cubet, son de cubet, son de cubetazo. Son de cubet, son de cubet, son de cubetazo. Tú eres pelotero y quieres jugar. Vámonos de rumba, de jorron caloá. Tú eres motorista y tú echa carrera. Vamos pa' los ríos, pa' albillar la vieja. Vamos a curarnos por los barrios y los bloques. Vamos a curarnos por los barrios y los bloques. Vamos a curarnos por los barrios y los negocios. Una gorra, una pinta, unos tenis y los socios. Vamos a curarnos por los barrios y los bloques. Vamos a curarnos por los barrios y los negocios. Vamos a curarnos por los barrios. Una gorra, una pinta, unos tenis y los socios. Manga tu motor, si tú tienes brazy. Vamos pa' la venta, los lunes de racy. Vamos pa' la venta, los lunes de racy. Los lunes, los lunes, los lunes de racy. Mi tenis es nuevo, loco no me pise. Vámonos el coro, pa' el tarico pise. Vámonos el domingo, pa' el tarico pise. Si tú estás caliente, lo comas a la mía, si tú estás caliente, lo comas a la mía Porque en la caña, man, ahorita enfría, porque en la caña, man, ahorita enfría Ya, y ahora nos vamos a curar, con los barrios de nosotros, gente bacana, gente de nosotros, pa' que te vean que lo que Y llegó la picota, ahora es un bandi en el caliche, todo el mundazo está rolando, todo el mundazo está rolando Y no el papá de Brenda, si tú tienes frío, vamos pa' el río, ¿dónde están todos los míos, míos? Porque tú estás como él, y una vaina bacana pa' el barrio, la Juan Valdés Yo estoy con pistola, y también con terraza, y el humo de la 42 se ve de mi casa Porque yo soy muy hermoso, y de los pinos es que están todos viciosos, ociosos, ociosos Y ahora me voy a perder a poder estar todos los locos, la gente que baila break Y una pa' yo la bacana pa' mi gente de Gualey Y ahora voy a aclarar algo con la gente de los pinos, que ellos son viciosos porque les gusta el rap, rap, rap No es porque ellos fumar caras, y la gente de la venta este tema me gusta Y en todos los colbalones todo el mundo lo va a bailar Y el BJ en el Pantoja, el tema va pa' yolear Porque sabe que va a sonar Cuando se acabe este tema yo me voy para mi casa Y ahí la guayubin junto a la esperanza Junto a la esperanza Y la ochocienta que se me estaba quedando Y de allá, tamo traficando La pita, la tamo traficando Y se me olvidó que me pasa el cepillo Batuta se nos quedan en la gente, el riquillo Vamos a los bandones, llegando a la playita y me gusta el coro ¿Qué hace de la yaguita? Aguita, aguita, ¿qué hace de la yaguita? Ya, tú sabes, payola pa' gente bacana Yorman, Carlos, Papos, esos son gente bacana Que van al metro a beber boca Paracaidita, F3, la química El profeta Y quiero que reflexione mi baño nueve El vapor es tuyo